Hoy hablaremos de la reacción de asuntos sociales frente al caso de la niña de tres años que fue presuntamente raptada y abusada sexualmente este fin de semana. Los médicos nos han confirmado que efectivamente no solo fue secuestrada, sino que también ha sido violada. La están haciendo diferentes pruebas y falta mucho por hacer todavía. Avanzamos también la noticia del Día Mundial de la Agricultura que se celebra cada 9 de septiembre para reflexionar sobre la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles. En unos minutos lo vemos con más detalle. Los vecinos de la comunidad de Yang, en Bat, están preocupados por el abandono de uno de los cementerios de la zona, quienes alegan que el lugar se ha convertido en un refugio para diferentes bandas criminales. En sucesos avanzamos al incendio declarado este lunes en una de las viviendas sociales de la organización de Bicatán a Móstoles de Malabo. Nadie ha resultado herido, pero la propietaria ha perdido casi todas sus pertenencias. Más detalles en un momento. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana y sean bienvenidos a esta nueva edición de Asonga Noticias, en la que igualmente les hablaremos del Censo de Pescadores que está realizando el Ministerio de Pesca. Crispin, buenas noches. Hola, Marisol. En unos instantes desarrollamos esta y el resto de noticias. Así es. En Deportes Casina, buenas noches. Seguro tienes los detalles del encuentro de esta tarde entre el Salam con la selección de Togo. Así es. Muy buenas noches, compañeros. El equipo de Juan Michá ha empatado a dos en el estadio de Malabo frente a la selección de Togo en la segunda jornada de las eliminatorias de la Copa de África. Por otro lado, se ha disputado este domingo la segunda jornada de la Liga Militar en la Región Insular. Se destacan las victorias de Gendarmería y de la Vicepresidencia. Lo vemos dentro de unos minutos en Los Deportes. Gracias, Cachina. Por lo pronto, permanezcan con nosotros para conocer el desarrollo del resto de las noticias de este lunes. Desarrollamos primero la noticia del Senado, donde prosiguen las reuniones preparatorias cara a la cumbre de la Asociación de Senado Shora y Consejos Equivalentes en África y el Mundo Árabe, que se celebrará en Sipopo del 26 al 27 del presente mes de septiembre. Las reuniones iniciaron con la aprobación del orden del día, cuyo punto único era informar, determinar y organizar la participación del Senado y las responsabilidades en la cumbre. Estas sesiones fueron dirigidas por la Presidenta del Senado, Teresa Efua Asangono. Durante la reunión del Pleno, además del orden del día, se presentó a los nuevos senadores Fortunato Famboncham y Gabriela Muguacumu. Teresa Efua Asangono les dio la bienvenida, sugiriendo que se sientan como en casa y destacando que sus personalidades serán claves en la sede de la Cámara Alta. La Presidenta subrayó que su contribución será fundamental para la elaboración de los trabajos parlamentarios y para el desarrollo del Senado. La cumbre anual y otras actividades asociadas se llevarán a cabo del 26 al 27 de este mes. La SECA, Asociación de Senado Shora y Consejos Equivalentes en África y el Mundo Árabe, es una organización que busca fortalecer la cooperación parlamentaria entre los países de esta región. Sus objetivos incluyen promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los parlamentos de África y el mundo árabe, apoyar el desarrollo de instituciones democráticas, fomentar el desarrollo sostenible, colaborar en iniciativas para el desarrollo económico, social y ambiental, impulsar la igualdad de género mediante la participación de las mujeres en la política y en la toma de decisiones, así facilitar el diálogo y la paz entre los países miembros. La SECA organiza conferencias para promover el diálogo y la colaboración en temas de interés común. En la Cámara Baja, este lunes, los diputados que conforman la Comisión de Quejas y Peticiones han analizado nuevamente varios expedientes relacionados con los conflictos laborales. Primero se analizó el caso presentado por Baltasar Bacalenguema, quien reclamaba una liquidación a la firma Apegesa y cuenta con un fallo favorable de la justicia. Según la Comisión mediadora, la empresa debía a reclamar más de 13 millones de francos, de los cuales Bacalenguema ya ha recibido 6 millones. De lo restante, se logró que aceptara recibir unos 5 millones, y este lunes recibió 2.500.000 francos, suscribiendo un calendario de pago. Por otro lado, la Comisión también medió en el caso presentado por dos ex empleados de la Partotel Mamá Alicia, quienes reclamaban una liquidación. El establecimiento debía a los reclamantes más de 7 millones de francos CESA, cantidad que se redujo a 5 millones. Los reclamantes recibirán un millón el próximo 10 de noviembre, con el objetivo de suscribir un calendario de pago. Los diputados deliberaron sobre el expediente de la firma de gestión portuaria GESPOR, que disputa un terreno de 7.000 metros cuadrados con la empresa CEMEC, ubicado en el barrio Timbabé de Malabo. GESPOR cuenta con un fallo favorable de la justicia, aunque la sentencia aún no ha sido ejecutada por los órganos competentes. El abogado de GESPOR solicitó la mediación de los diputados. Tras las deliberaciones, se decidió formar una comisión ad hoc para mediar entre las partes. Finalmente, los diputados analizaron el expediente de Raquel Ocomondón, quien reclama la parte de los bienes que corresponde a sus hijos como herederos de su disfunto esposo, Antonio Mb, en virtud de una sentencia. El fallecido dejó varios hijos con sus dos esposas y no dejó testamento. Raquel Ocomondón afirma que la primera esposa y sus hijos se han apropiado de los bienes. El presidente de la Cámara de los Diputados, Armón Guemono, quien moderaba la sesión, decidió formar una comisión para trabajar en el caso. Dejamos el Parlamento y vamos con el ministro de Sanidad y Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias, Mitua Onda Ayekaba, que ha decidido este lunes a un grupo de jóvenes de bio y electromedicina quienes han culminado con éxito sus especializaciones en Túnez y Costa de Marfil. Estos jóvenes altamente cualificados regresan al país con el objetivo de contribuir a la modernización del sector sanitario de Guinea Ecuatorial. El ministro ha destacado la importancia de contar con estos expertos en un momento crucial para el país donde se está impulsando un ambicioso plan de mejora de los hospitales y centros de salud a nivel nacional. Los recién graduados han presentado un primer informe de los trabajos realizados que incluye un exhaustivo inventario de los equipos médicos en todos los centros sanitarios del país. Este inventario ha permitido identificar las necesidades de mantenimiento y reparación de dichos equipos, lo que será fundamentalmente para garantizar su correcto funcionamiento. Por su parte, los jóvenes profesionales se han mostrado dispuestos a colaborar estrechamente con el Ministerio de Sanidad para implementar las mejoras necesarias en el sistema sanitario. Su experiencia y conocimiento serán claves para optimizar la atención médica que se brinda a la población. A este encuentro han asistido también la Secretaria de Estado, Mónica Ocomo, el Director General de Infraestructura Sanitaria, Salvador Osobia y el Secretario General. Transportes y Maratón. Hoy, Guinea Ecuatorial acuerdan ampliar su contrato y planifican realizar una campaña de explotación que dará comienzo en 2025. Los temas se han abordado este lunes en un encuentro entre el ministro honorado Edith Taoma y el presidente de la firma, Federic Philippe. El objetivo de la reunión con el ministro y su equipo es... Nos hemos reunido hoy con el ministro y su equipo para presentar al nuevo director encargado de Seguridad y Logística Portuaria áreas fundamentales para el buen funcionamiento de las instalaciones. Esta presentación es crucial tanto para Marathon Oil como para EGLNG y AMCO y se enmarca en nuestras operaciones desde la instalación de Punto Europa. Durante este encuentro, ambas partes también hablaron de una campaña de explotación que comenzará en el 2025 y que traerá un aumento en la producción para el país, lo que la convierte en una operación crucial para el gobierno. Realmente aprecio, en primer lugar, hemos pasado más de 20 años desde que comenzamos una excelente colaboración con el Ministerio de Telecomunicaciones y Transportes. Además, con el objetivo de mejorar nuestra asociación, hemos discutido la importancia del servicio y la logística para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones existentes. También hemos hablado sobre la campaña de exploración que iniciaremos en 2025, la cual traerá mayor producción al país y será una operación crítica para el gobierno. por el Ministerio de Telecomunicaciones y Transportes Finalmente, el ministro afirmó que el ministerio está disponible para colaborar con el nuevo equipo y que continuarán trabajando sobre las mismas bases, destacando la importancia de la colaboración y coordinación con los capitanes de la región insular y continental y subrayó que la información debe ser transmitida de manera oportuna. Como han visto hace unos minutos, las autoridades de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía se han interesado este lunes por el estado de salud la niña que fue raptada y abusada sexualmente este fin de semana. Además, han apoyado económicamente a la familia de la menor para costear los gastos médicos. El secuestro se produjo el sábado a las 11 de la mañana cuando la niña jugaba en las inmediaciones de la casa. La secretaria de Estado de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía, Raquel Inestrosa Bodien, ha representado a la ministra en esta entrega de apoyo económico a la familia de Esperanza Sue para hacer frente a su hospitalización. Tras enterarse del suceso a través de las redes sociales, el Ministerio de Asuntos Sociales ha actuado en consecuencia este lunes, trasladándose al hospital Luericomba de Málamo. La miembro del gobierno ha recibido información detallada sobre el estado de salud de la niña. Los facultativos han confirmado que la niña sufrió agresión sexual y continúa sometiéndose a más análisis clínicos para detectar posibles infecciones. Los médicos nos han confirmado que efectivamente no solo fue secuestrada, sino que también ha sido violada. Y bueno, la están haciendo diferentes pruebas y falta mucho por hacer todavía. El diagnóstico, en principio, podemos decir que es reservado. La niña se encuentra dentro de lo que cabe bien, no tiene fiebre, pero siguen haciéndole pruebas porque, claro, después de una situación como esta, requiere de pruebas durante varios meses para ver si pudiera haber recibido algún tipo de infección contagiosa. Bueno, desde el Ministerio hemos querido acercarnos para darles apoyo a la familia, no solo económico, sino ese apoyo que, bueno, que al final todo ser humano necesita. Y también decirles que la familia está bastante destrozada. La niña que tan solo tiene tres años ha recibido lo peor que puede recibir una niña de esta edad. No solamente el secuestro, que al final se queda con esa secuela, ¿no?, sino el abuso que ha podido recibir por parte del agresor. Parecía que los casos de secuestros de menores había disminuido, pero lamentablemente se ha registrado un nuevo incidente, lo que ha generado alarma en la población. Mientras tanto, la policía continúa investigando el suceso para identificar y capturar a los responsables de este hecho. Lo señalábamos al inicio que el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos quiere conocer el número de pescadores que hay en el país. En este sentido, actualmente, se está llevando a cabo un censo de pescadores como parte del proyecto de fortalecimiento de la pesca artesanal en el territorio nacional. Esta actividad se enmarca dentro del plan de ejecución del proyecto de fortalecimiento de la pesca artesanal, liderado por el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos. Uno de los objetivos principales del proyecto es identificar el número de pescadores y conocer en detalle el tipo y las especificaciones del material que utilizan. El proyecto no solo busca entender mejor la labor que llevan a cabo estos pescadores, sino también brindarles apoyo frente a las dificultades que enfrentan. Con este fin, el Ministerio tiene previsto donar material y equipos de pesca para mejorar sus condiciones de trabajo y apoyar el desarrollo sostenible de la pesca artesanal. Este lunes, técnicos del departamento ministerial realizaron una inspección en dos playas de la ciudad. Primero visitaron la playa de kilómetro 5, donde se centraron en el análisis de los cayucos. Tomaron medidas detalladas de las embarcaciones, incluyendo dimensiones como longitud, altura y anchura. Además, recopilaron información sobre el año de construcción, el costo de adquisición y la capacidad de cada cayuco en términos de número de personas. Posteriormente, los técnicos se dirigieron a la playa de Bisinga, donde llevaron a cabo un procedimiento similar. Este esfuerzo parece estar orientado a obtener un panorama exhaustivo sobre las características y el estado de las embarcaciones en ambas playas. Cabe resaltar que esta iniciativa no se limitará únicamente a la parte insular del país. En fechas próximas, el equipo de técnicos se trasladará a la parte continental para continuar con el mismo proceso de inspección y evaluación. Como recordarán, hace casi dos semanas, uno de los aviones de la compañía Aérea Seiba Intercontinental sufrió un accidente que afortunadamente no causó pérdidas humanas. En agradecimiento a Dios por evitar una tragedia nacional, el personal de la aerolínea ha asistido a una misa de acción de gracias este lunes. Tanto directivos como empleados de la compañía, encabezados por su directora, Agnes Solofelo Cunhuana, así como el ministro de Aviación Civil, Norberto Bartolomé Monjuí, han asistido a la misa celebrada en la Catedral de Malabo. He ofrecido una misa de acción de gracias por el incidente que tuvimos el pasado 29 de agosto. Como todos sabemos, Guinea Ecuatorial es un país con poca población. Casi todos somos una familia. Si no fuera que Dios mismo nos protegió ese día, podríamos seguir lamentando y llorando hasta el día de hoy por lo que pasó el 29 del mes pasado. El incidente se produjo el pasado 29 de agosto, cuando el Boeing 737 de Seiba Intercontinental sufrió un accidente mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional de Malabo, occidente de Bata, con una centena de pasajeros a bordo. Afortunadamente, no se lamentaron pérdidas humanas. Y en la misa de hoy, el párroco de la Catedral, Manuel Bechío Hinchazo, dirigiéndose a los presentes, dijo que debemos estar siempre preparados a los desafíos que tenemos. Por esa razón, debemos darle gracias a Dios por todo lo que recibimos en la vida, haciendo mención al Salmo 126, que nos recuerda que andamos perdidos agarrando nuestras preocupaciones, pero el Señor nos da la alegría cuando nos apoyamos a Él. El incidente del pasado 29 de agosto pudo ser una tragedia a nivel nacional, pero la gracia de Dios intervino. Por eso, los celebrantes acabaron insistiendo que debemos orar siempre. Les informamos ahora que los miembros del Rotary Club de Malabo han visitado la sede del Proyecto ROMI, un centro que asiste a niños con autismo durante la visita. Los rotarianos han sido interesados por los servicios del programa y las áreas en las que podrían trabajar de forma conjunta con el centro. El Rotary Club de Malabo ha visitado las instalaciones del Proyecto ROMI para conocer su programa y las diversas actividades que realizan. Los miembros del club rotariano se han interesado por los niños con autismo, que están al cuidado del centro y han recibido información de los métodos de aprendizaje que este centro desarrolla para ayudar a los niños con esta condición. Pues estamos súper encantados, de verdad, sobre todo saber que este club se ha interesado por el trabajo que estamos haciendo y que les gustaría de todo corazón poder colaborar con nosotros. Para nosotros ha sido algo que no nos esperábamos y ya cuando han venido a verles a todos, todo el equipo de ellos, de verdad me siento súper agradecida por tenerles con nosotros aquí. Sobre todo hemos estado hablando del deporte psicomotricidad que nos van a ayudar y nos van a enseñar cómo trabajar la psicomotricidad con los niños que están dentro del espectro autista. Y también han mencionado las diferentes formas de colaborar y de apoyar el proyecto. La directora del proyecto por su parte ha agradecido a los miembros rotarianos por su interés de apoyar y ha invitado a los padres a recibir asistencia y terapia para sus hijos. Juegos, bailes, cánticos, reparto de víveres y de camisetas para pequeños y mayores han caracterizado la jornada que se cerraba con una foto de familia. Vamos ahora con otra de las noticias del día porque los vecinos de la comunidad del vecino de Eyang, en Bata, están preocupados por el abandono de uno de los cementerios de la zona que según residentes del lugar se ha convertido en un refugio para diferentes bandas criminales. La comunidad de Eyang ha mostrado descontento por el estado de abandono de uno de los cementerios locales que ha generado una profunda preocupación entre los vecinos. Según testimonios de los moradores de esta zona, el cementerio se ha transformado en un refugio para bandas delictivas que operan en la zona, incrementando el sentimiento de inseguridad entre los residentes. Vemos por agresiones, de cualquier forma, niños, mujeres, ancianos, viejos como nosotros, a partir de 20 horas, 19 horas, vienen para acá, para el otro lado, pero no hay forma. Las instalaciones han facilitado que el lugar se convierta en un espacio propenso para actividades ilícitas. Las bandas delictivas han comenzado a usar el cementerio como el punto de encuentro, lo que ha provocado un aumento en los actos de vandalismo y delitos menores en la zona. La situación ha llevado a una creciente preocupación entre los moradores, quienes temen por su seguridad y la de sus familias. Los residentes solicitan con urgencia a las autoridades locales que intervengan para mejorar las condiciones del cementerio y restablecer el orden en la comunidad. La presidenta ha hecho un esfuerzo de construir ese edificio para la casa del pueblo, pero ya se ha convertido ahora para los delincuentes. La falta de acción ha intensificado el temor y la frustración entre los vecinos, quienes esperan una respuesta rápida y efectiva para recuperar la tranquilidad en su entorno. Más titulares. Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura, una fecha instaurada para reflexionar sobre la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Cada día 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura, una fecha de vital importancia para conocer y valorar la piedra angular de la sociedad. Esta jornada destaca el papel crucial que juega la agricultura en el bienestar global, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, además de fomentar la conciencia sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta este sector. 9 de septiembre se eligió porque marca la fecha en que se firmó el Tratado de Fundación de la Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación en 1945. Este día sirve como un recordatorio de la importancia de la agricultura en la seguridad alimentaria global y destaca el compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible en el sector agrícola. La FAO desempeña un papel crucial en la coordinación de políticas y programas destinados a mejorar la producción agrícola, promover prácticas sostenibles y garantizar el acceso a alimentos adecuados y nutritivos para todas las personas. Celebrar este día ayuda a aumentar la conciencia sobre estos temas y a movilizar esfuerzos para abordar los desafíos globales relacionados con la agricultura y la alimentación. La agricultura es mucho más que una simple producción de alimentos, es una actividad que sustenta la vida en todo el planeta. A lo largo de la historia la evolución de las prácticas agrícolas ha sido fundamental para el desarrollo de civilizaciones y el avance de la humanidad. Desde las primeras formas de cultivo en el Día Mundial de la Agricultura, sirve como un recordatorio de la importancia de apoyar a los agricultores y promover prácticas sostenibles. Podemos entender que la mitad de 16 va a ser 8. 8 litros y ahora podemos poner 2 mililitros de insuficina. Así lo vas a poner. Los agricultores son los guardianes de nuestros recursos naturales y los custodios de la biodiversidad. A través de sus esfuerzos no solo garantizan el suministro de alimentos, sino que también contribuyen al equilibrio ecológico y a la preservación de los paisajes rurales. En la actualidad, el sector agrícola enfrenta desafíos significativos como el cambio climático, la degradación del suelo y la escasez de agua. Estos problemas amenazan la seguridad alimentaria y la estabilidad de las comunidades rurales. En este contexto, el Día Mundial de la Agricultura ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles que puedan enfrentar estos retos. El Hospital Regional de Bata ya presenta una imagen distinta debido a las reformas que se están llevando a cabo en el mueble. Con esta rehabilitación se espera garantizar una mejor calidad de los servicios en el recinto sanitario. Prosiguen los trabajos de rehabilitación del Hospital Regional de Bata, Dr. Damián Rocco Epitien Monanga de Bata, según las imágenes captadas por este tiempo de noticias. Este complejo sanitario ya presenta una nueva imagen en comparación a los tiempos pasados. En una conversación con esta redacción, el director técnico de este centro sanitario, Celestino Hondo Aveso Afán, ha hecho mención de algunos cambios que se han producido durante estos trabajos de reforma, destacando sobre todo la sala de emergencia y la modernización de los quirófanos. Ahora hemos empezado con el servicio de emergencia, el servicio especial, ellos nos han dicho que van a trabajar ahí cuatro o cinco meses. A partir de ahí, cuando nosotros ya tengamos el problema especial disponible, con el espacio grande que tiene al igual de albergar un servicio, ya vamos a iniciar, ya vamos a orientarnos que ese servicio se empieza a trabajar para transportar a esos pacientes y albergarlos a nuevos servicios que se va a crear al igual. Según el director, estos trabajos de reforma se iniciaron hace días atrás con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos de gobierno a través del Ministerio de Sanidad, que es mejorar en cada momento la calidad de asistencia sanitaria de la población, tanto en sus instalaciones como en su atendimiento a los pacientes. Por otro lado, no informarles que las calles de la ciudad de Bata han recuperado su imagen habitual tras reforzar los trabajos de limpieza con la adquisición de un nuevo material para los ayuntamientos de la vía. En un recorrido realizado por un equipo de este telediario este lunes, se ha observado que varias avenidas y calles de la ciudad de Bata continúan en óptimas condiciones de limpieza e higiene, lo que destaca el esfuerzo constante de las autoridades locales y los servicios de limpieza para mantener un entorno urbano saludable y agradable para los ciudadanos. Durante esta trayectoria, se ha evidenciado un notable estado de limpieza, así como el barrido de algunas zonas. Al margen de nuestras cámaras, algunos residentes de esta ciudad costera han expresado su satisfacción con estas iniciativas que no solo embellecen la ciudad, sino que también contribuyen a la salud pública al prevenir la proliferación de las enfermedades. Este compromiso con la limpieza y la higiene urbana es fundamental para el bienestar de la población y para la imagen de la ciudad. Con la continuidad de estos esfuerzos, se espera que Bata siga siendo un ejemplo de urbanismo responsable y cuidado ambientiudad, sino que también contribuyen a la salud pública al prevenir la proliferación de las enfermedades. Este compromiso con la limpieza y la higiene urbana es fundamental para el bienestar de la población y para la imagen de la ciudad. Con la continuidad de estos esfuerzos, se espera que Bata siga siendo un ejemplo de urbanismo responsable y cuidado ambiental. En sucesos, este lunes, Protección Civil ha logrado extinguir a tiempo un incendio originado en una de las viviendas sociales de la urbanización de Bicatana, conocida como Móstoles de Malabo. Afortunadamente, nadie ha resultado herido, pero la propietaria ha perdido casi todas sus pertenencias. Según han informado Crispino Bian y Javier Brigol Tomé, jefes del Cuerpo de Protección Civil, la causa del incendio en una de las viviendas del bloque D1 del barrio Móstoles fue una explosión del aire acondicionado. Por su parte, la víctima, la conocida artista Nathan Zue, relató que al despertar e intentar preparar el desayuno para su hija, se encontró con que el fuego ya estaba consumiendo el interior de su vivienda y, debido a la gravedad de la situación, decidió poner a salvo a su pequeña. Las imágenes muestran el estado de la vivienda donde, a pesar de la rápida intervención del Cuerpo de la Protección Civil, poco se ha podido hacer para salvar a los electrodomésticos y otros objetos del salón y la cocina. Al lugar de los hechos, acudieron el Cuerpo de la Protección Civil y la Policía Nacional. Y el incendio, según las mismas fuentes, fue sofocado con rapidez y solo se saldó con daños materiales. No hubo ninguna afectada por inhalación de humo y tampoco fue necesario desalojar a los vecinos de los inmuebles cercanos. Tal lunes, el personal del Servicio de Limpieza del Ministerio de Comercio, Promoción de Empresas e Industrias ha recibido nuevo material. Con estas herramientas se pretende mejorar la calidad y eficiencia de su trabajo. El nuevo equipamiento, que incluye alrededor de 10 carros cubos y otros útiles de limpieza, garantizará una mayor eficiencia en los trabajos y servicios para mantener los espacios del Ministerio en óptimas condiciones, asegurando así un entorno limpio y organizado. La entrega de este material es para completar y dotar a nuestro personal de servicio todas las herramientas necesarias para realizar con eficiencia su labor y así mismo cumplir con el compromiso contractual. Ahora hablamos de la candidata de Malabo, Diana Dasaira Moafo. Es la nueva Miss Guinea Ecuatorial. El certamen se llevó a cabo este fin de semana en la sala de conferencias de Banay, una noche en la que también se eligió a las jóvenes que representarán al país en los certámenes Miss Mundo e Internacional, cuyas coronas se quedaron en las representaciones de Evina Young y Mbini. Este fin de semana se eligió a la Miss Universo Guinea Ecuatorial 2024. Se trata de Diana Dasaira Moafo, que representaba a Malabo en el certamen y convenció al jurado con un impresionante proyecto social sobre la lucha contra la delincuencia juvenil y el empoderamiento de la mujer. La ceremonia de coronación fue precedida por la presidenta del comité organizador de Miss Guinea, Consuelo Biambolito, quien destacó su faceta resiliente en un momento como este en el que se ha criticado duramente al certamen en todas las extensiones. Tras las palabras de bienvenida del alcalde de Banay, ciudad que acogió por primera vez este evento para fomentar el turismo local, se procedía al primer desfile de las 13 concursantes que luchaban por la corona nacional, desfilando primero con vestidos casuales de plata, que también les sirvió para presentarse. Durante la velada, las muchachas también desfilaron en bikinis negros con perlas doradas que permitían al público apreciar el físico de las concursantes. Y luego en el desfilar con trajes africanos y con ropa de gala, se cedía a los micrófonos a las candidatas para que pudieran presentar los aspectos más relevantes de los distritos que representaban. Buscando quedar de esta forma en el top 2 con el que se elegía la Miss Mundo Guinea Ecuatorial 2024, cuyo puesto se quedó con María de los Ángeles, representante de Binayón. Luego de las deliberaciones del jurado, pasaron al top 5. Las representantes de Bibillín, Corrisco, Malabo, Mikomecén y Rio Campo, eligiendo entre ellas a las candidatas de Corrisco y Malabo, siendo esta última la ganadora de Miss Guinea Ecuatorial 2024 y por ende representante del país en la 73ª edición de Miss Universo. Por su parte, tras haberse desmayado y después de varias participaciones en el certamen, Sandra Imelna de Mini representará a Guinea Ecuatorial en Miss Internacional. Al margen de estas coronaciones, también se eligió a las candidatas de Corrisco como Miss Simpatía, la de Niefa, Miss Popular y la de Banay, Miss Aoraygi. Esta última categoría es una innovación que resulta de una votación en la cuenta del Instagram del periódico digital. El artista Tito Ibo Labote se encargó de amenizar el evento en el que rescató sus destacados temas. Se resalta asimismo la actuación de un grupo tradicional de la etnia bubi, además del baile de las concursantes. Y escuchen a continuación las primeras impresiones de la nueva Miss Guinea, Diana Daseira Moafo, así como las palabras de la representante del país en Miss Mundo, María de Los Ángeles. Resaltamos sobre todo los proyectos sociales que pretenden promover durante sus reinados. La competición en general ha sido muy transparente, el tiempo que hemos estado conviviendo conjuntas, hemos podido vivirlo in situ y ha sido espectacular, una experiencia única y inolvidable. Estaba muy reñida, había mucha competitividad, eran todas muy buenas, todas trabajaban muy bien y hasta el último momento no hemos sabido quién iba a ser la ganadora. Hasta el último momento ha habido muchísima tensión, pero bueno, todas son ganadoras por haber llegado hasta aquí. Muchos valores que he aprendido, he aprendido disciplina, he aprendido constancia, he aprendido lo que es la empatía, el compañerismo, sobre todo he aprendido a confiar en mí, que era algo que no tenía. Así se han expresado las nuevas embajadoras de la belleza nacional tras su coronación este fin de semana. Durante su primer contacto con la prensa hablaron de las causas sociales que prevén promover durante sus reinados. Primeramente voy a empezar diciendo que mi proyecto social se llama Motivamente, es motivación de la mente, es un proyecto social que va dedicado al empoderamiento y en la motivación tanto de los jóvenes, tanto chicos y chicas de nuestra sociedad. Es un proyecto que va dedicado a trabajar en conjunto con las personas, personalidades y los jóvenes de forma que puedan tener una plataforma, un lugar en el que puedan seguir trabajando, formándose en ser lo que quieren ser, para que eventos como ese puedan ser cada vez mejor y aportar más a lo que es nuestra sociedad e internacionalmente. Elegí este proyecto social porque tenemos un país bellísimo y lo importante de nuestro país es mantenerlo. Tenemos que mantener el país lo mejor posible para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Cuanto más gente venga, muchísimo mejor será para la economía del país, para la imagen y para el bienestar del país. Entonces mi objetivo es conseguir, como he dicho antes, que Guinea siga siendo un país verde y conseguiremos sus recursos naturales. De sacar que la actual Miss Guinea Ecuatorial es agente de ventas y representará al país en la 73ª región de Miss Universe en México. A celebrarse en el próximo mes de noviembre, mientras que María de Los Ángeles representará a Guinea Ecuatorial en Miss Hondo. Es dependienta y tiene un grado medio en administración. Les diría que se animen a participar porque es una experiencia que no van a olvidar nunca. Y sí, se ha criticado mucho a Miss Guinea, pero Miss Guinea enseña muchísimas cosas. Así que yo animo a todas las jóvenes que se quieran presentar, que se animen y no se den para atrás. Les deseamos mucha suerte en los certámenes internacionales. Ahora, en Deportes Cachina, detallas la noticia del Salam, el encuentro del Salam contra la selección de Togo esta tarde, que ha finalizado en un empate. Empate a dos Marisol, pero traemos todos los detalles de aquí a unos minutos. Unifuente de Innovación patrocina este espacio. Empate a dos goles esta tarde entre Guinea Ecuatorial y Togo en la fase preliminar de la Copa de África Marruecos 2025. El tiki-taka de Juan Michá no logró superar a Zulibar en un encuentro en el que el Salam nacional desperdició más de cuatro ocasiones de gol en la primera mitad. Por otro lado, seguimos con el Salam, seguimos con el Salam porque después del partido, Juan Michá no ha comparecido ante los medios de comunicación, pero quienes ya han hablado son los fanáticos. Maximiliano nos tiene más detalles. Muchos lo califican como un desánimo total. La opinión del público lo dice Toro y vamos a ver qué opina la población de Malabo de su vez de ese partido aquí en el estadio de Malabo, donde el Salam nacional tenía muchísimas ocasiones de gol desde la primera parte y el final del partido ha sido un empate. Teníamos que ganar primera parte, primera parte. Si el Togo nos viene a empatar en nuestra casa, ¿y qué sería más en Lomé? ¿Qué sería más? Entonces, esto significa que estamos eliminados totalmente. Ya no podemos ir más. En su casa les vamos a ganar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo puedes calificar al partido de esa tarde? Muy mal pasarlo, muy mal. Aún jugó muy mal. No se puede comer los minutos si el partido no ha terminado. El partido sigue en juego. Hasta tanto que el árbitro no ha decidido final el partido, no se puede hacer otra cosa. ¿Ese es mal partido? Mal partido para nosotros. Con un punto estamos casi mal. Esperamos otro partido para mejorar. Ok, gracias. Sí, hola. ¿Cómo te ha parecido el partido de esa tarde? Muy mal, muy mal, porque es como el FC Barcelona. Nos pueden traer ánimos al 100 y nos lo bajan al 0%. Muy mal, de verdad. No esperamos ese resultado. Han jugado muy bien. Ok, pero ¿el empate se esperaba? Vale, sinceramente que no lo esperaba. Yo quería para que gane Jalan, sinceramente. Es lo que quería. Ok, muchas gracias. La selección de Guinea Ecuatorial consigue un empate ante Togo en un partido que era obligatorio ganar y conseguir los tres primeros puntos después de perder hace días ante Argelia. A pesar de dominar los primeros 45 minutos con un gol de Luis Unlavo que adelantó a Guinea Ecuatorial, el equipo no pudo asegurar la victoria que era crucial tras la reciente derrota contra Argelia. El empate representa un tropiezo en la búsqueda de los tres primeros puntos del torneo. Ya en los últimos minutos de la primera parte, Togo empata y descanso. En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron a los mismos 11 jugadores del inicio, pero eso sí, Togo apretaba más y llegaba al área de Guinea Ecuatorial. El segundo gol lo ha anotado Yannick Buila. Todo parecía ya sentenciado y los chicos de Juan Michal se relajaban cada vez más que pasaban los minutos. Sin embargo, en los últimos momentos del partido, Togo logró igualar el marcador arruinando así la tarde en el Zalang Nacional y dejando un empate que no satisface las expectativas. Con este resultado, Guinea Ecuatorial logra su primer punto los dos partidos jugados en la fase preliminar de la Copa de África Marruecos 2025. Duras las reacciones de los fanáticos. Por otro lado, este domingo se han disputado los últimos partidos de la segunda jornada de la Liga Militar a nivel de la región insular. En esta jornada destacamos las victorias de los equipos de la Vicepresidencia o de la Gendarmería. En los partidos disputados en el campo del Campamento de la Marina, en el primero, el equipo de la Gendarmería Nacional con la Elástica Azul goleó por tres goles a uno al conjunto de la Policía Nacional que vestía de negro. Los cuatro tantos se marcaron en la primera mitad, mientras que en la segunda, la policía se quedó con un hombre menos tras una roja a su capitán. A pesar de este suceso, el guión del duelo no se movió y la Gendarmería sumó otros tres puntos. Ha sido un partido muy sufrido, pero hemos entrado en principio con la moral muy alta. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque el adversario también tiene buen juego y son bastante buenos. Ya el míster y el pueblo técnico ya tendrán en cuenta las faltas que hemos tenido en el juego. Y el míster ya lo tiene en cuenta en ese aspecto, porque hemos visto que nos han ganado en la velocidad. Siempre buena va. En el otro partido, el equipo de la vicepresidencia con la indumentaria María goleó por uno a tres alcía de fusiles que iba de verde. Estos últimos fueron los primeros en adelantarse en el marcador, pero la BP cambió el resultado en la segunda parte, anotando tres goles, primero de falta, segundo de cabeza y por último a través de un centro que remató su delantero, lo que desató una fiesta en la grada. Después del partido, el entrenador del equipo de la vicepresidencia elogió la actitud demostrada por sus jugadores para remontar el duelo. Vale, lo que llevo es que sé que en esta liga todos los equipos vendrán contra la vicepresidencia, ya que hicimos una buena competición en la Copa, entonces creo que somos objetivo a batir. Y he visto que todos los equipos han venido contra nosotros, pero algo nos hemos llevado, que tenemos que estar saliendo con una moral muy alta y hacer nuestro fútbol desde la primera. En los demás partidos de la liga militar en la región insular se destacan las victorias de la brigada de aduanas, la segunda compañía de fusiles y la unidad mixta de Luba. El equipo de la unidad mixta de Luba con la elástica verde se impuso a la plana mayor de Mandos, que vestía de rojo con un resultado de tres tantos a uno, en un partido que controlaron de principio hasta el final. Los de Luba se llevaron el triunfo gracias a un triplete de su delantero, quien en una entrevista elogió el gran momento que está atravesando el equipo, mientras que el capitán de la plana mayor reconoció el esfuerzo a pesar de la derota. De momento actual campeón de la copa del vicepresidente somos nosotros, y actual líder de la liga que estamos llevando a cabo, aunque nuestra realidad es intentar, no intentar, daremos todo lo que tengamos para que seamos los campeones por la segunda vez. Es el fútbol, no se puede hacer otra cosa, simplemente que cuando estamos jugando así, hay que haber un equipo que va a ganar, y tenemos que asumirlo, nada más que eso. Por otro lado, el conjunto de vehículos y artillería que iba de naranja perdió por goleada de dos goles a cinco, frente a la brigada de aduanas que vestía de azul, en un duelo disputado en el campo del campamento Acacio Mañé en la A. Los aduaneros controlaron el partido desde el principio hasta el final, anotando goles espectaculares como estos. A pesar de la derota, los del vehículo y artillería reafirmaron el compromiso de seguir trabajando para poder puntuar, en un partido en el que sus adversarios afirmaron que no fue fácil. Es el fútbol, ¿no? El que más oportunidades tenga, pues es el que lleva el mejor resultado. Ya pues estamos en los comienzos, es una liga, ya a mediación de la trayectoria de la liga, iremos regulando los errores y así daremos forma para mejorar el equipo. En el inicio de la liga, no estábamos físicamente bien, pero sí que el día a día, sí que estamos mejorando el día a día. En esta segunda jornada también se destacan las victorias de segunda fía de fusiles, que venció por dos a uno a la bombería, mientras que la primera fía de fusiles y la unidad mixta de Banei empataron a cero goles. Han sido tres encuentros los que han cerrado la segunda jornada de la liga militar en la jornada de este domingo. En el campo de marina, la banda musical que está siendo el equipo revelación de esta liga se media al cuartel central. Los errores defensivos del cuartel central y aciertos de los delanteros de la banda fueron decisivos en este partido. Un encuentro que finalizó con el resultado de tres goles a uno a favor de los muchachos de la banda musical. Este mismo domingo, la brigada de bomberos hacía lo mismo contra las fuerzas áreas en un intenso choque en el campo de Migo. En esta contienda, la brigada de bomberos venció tres a cero, manteniendo su buen rendimiento tras la victoria de la jornada anterior. El partido ha sido fenomenal para el grupo de bomberos. A partir del lunes arrancamos con la preparación para el siguiente partido. Es partido. Que ganen mejor. Todos hemos jugado bien, ellos han tenido la oportunidad de ganar hoy. Quizás mañana tendremos nuestros tres puntos. La brigada de aduanas y la unidad mixta de Banei cerraban la segunda jornada también en el campo de Migo. En este enfrentamiento, la brigada de aduanas logró imponerse por dos tantos a cero sobre la unidad mixta de Mbini. La superioridad de aduanas fue evidente en los 90 minutos, aunque el marcador pudo haber sido mayor si no fuera por la falta de definición en sus delanteros. Dejamos atrás la liga militar y hablamos de ajedrez. Guinea Ecuatorial participará en la 45ta Olimpiada de Ajedrez que acoge la ciudad de Burapés del 10 al 23 de septiembre. La expedición que integra a 15 personas, entre ellas 10 ajedrecistas, viajaron este domingo a la capital húngara. Tengo un tablero. miembros de la federación. Pedro Manuel Envau, capitán de la selección masculina, reconoció que la intención del equipo es marcar una diferencia en las Olimpiadas. Estamos muy animados, muy entusiasmaros, llenos de ánimo, porque todos los amigos nos están apoyando y todos los que han podido acercarse en nuestra despedida. Entonces, pues, como les venimos diciendo, vamos a hacer todo lo posible para marcar la diferencia en esta competición. Yo creo que será mucho más. Creo que será mucho más porque el equipo que llevamos ahora es de alguna forma superior al que llevamos en la India. La competición de ajedrez será de 11 rondas y contará con la participación récord de 193 equipos en la sección abierta y 181 en la competición femenina. El escenario será la sala POC con 750 tableros en paralelo a una superficie de 8.500 metros cuadrados. Unifuente de innovación patrocina este espacio. Compañeros, hasta aquí con los deportes. Gracias, Cachina, por esta actualización con ella. Esperamos la edición informativa de este lunes. Mañana volvemos a la misma hora con más noticias. Cristin, buenas noches. Igualmente, Marisol. Sigan disfrutando de nuestra programación. Feliz noche a todos. Que descansen.